hola hola cómo están bienvenidos nuevamente a este canal mi nombre es madeline y le doy la bienvenida a este canal en el tutorial del día de hoy les quiero enseñar a tejer estos lindos corazoncitos o más bien mini corazoncitos son muy fáciles de tejer espero que te guste si es así quédate para que ve el paso a paso los materiales que vamos a utilizar hilo fino número 8 el color que ustedes quieran una agujeta 0.75 así que vamos a comenzar vamos a comenzar con un anillo mágico y vamos a hacer un nudo sacamos el dedo y así quedamos un poco más de hilo entonces vamos a tejer tres cadenetas 2 3 una lazada tenemos aquí nuestro primer punto alto una lazada dos puntos altos 3 4 5 2 cadenetas y vamos a un punto deslizado vamos a pasar todo así así una lazada y vamos a tejer nuevamente cinco puntos altos con una lazada llevo 1 1 2 2 3 puntos altos con una lazada 4 una lazada 5 2 cadenetas 3 cadenetas perdón así como comenzamos aquí y hacemos un punto deslizado un punto deslizado y ahora cortamos nuestro hilo 1 un punto deslizado y así vamos a coger este hilo es el cachisco hace hueco Giramos el trabajo, sacamos el hilo así, jalamos y ahí tenemos nuestro lindo corazón, muy pequeñito, entonces ahora, si vamos a utilizarlo para colgar algo, es decir, colgar de algo, lo dejamos ahí, si no entonces, lo escondemos, y cortamos aquí entonces, hasta aquí el tutorial del día de hoy, muy fácil, muy sencillo, espero que te haya gustado, lo podemos utilizar para diferentes aplicaciones, este corazón, para una muñeca, un ganchito de pelo, para decorar, hay un sinnúmero de ideas, hasta para unos lindos aretitos, espero que les haya gustado, si es así, regálame un me gusta, comenta, comparte, nos vemos, bye. ¡Gracias!